Este año los visitantes podrán encontrar en Ghecho más de 60 stands, en los que se estarán presentes establecimientos de cómic, librerías especializadas, revistas, fanzines, editoriales y todos aquellos sectores relacionados con el noveno arte. Junto con el área comercial, el salón acogerá, además una extensa programación de actividades que durante tres jornadas harán de Ghecho un punto de reunión obligado para los aficionados al mundo de la viñeta. Como es habitual, Ghecho recibirá a reconocidos artistas, varios de ellos de renombre internacional, que participarán en charlas, presentaciones y, como no, en los esperados turnos de firmas, donde los aficionados pueden conocer de primera mano a sus autores favoritos. En total, en el salón se darán cita una treintena de artistas del medio.